Sí, finalmente en el día de ayer pudimos, por una decisión del gobernador, poder llegar a hacer este tipo de aporte a través del municipio, un trabajo en conjunto que venimos haciendo con el intendente Adrián Maderna también. Un aporte para cada uno de los empleados por un tiempo de seis meses, son seis cuotas mensuales consecutivas, de 3.000 pesos a cada trabajador. Así que una ayuda que espero que sea para salir de este paso, de este retraso que lamentablemente tiene hoy el dueño de la fábrica, pero que en todo momento mostró buena predisposición para salir adelante y nosotros lo que hacemos a través de la gestión del gobernador es poder sostener los puestos de trabajo, que es lo que más nos interesa. Hace ya más de tres, cuatro meses que venimos pidiendo que acelere al gobierno nacional con esto, todavía no tenemos una respuesta concreta. Yo hoy en una reunión que tuve con el gobernador, ya dejamos planteado que si la semana que viene, lunes o martes, no tenemos una respuesta, me voy a ir a Buenos Aires, seguramente con el subsecretario de Industria, hasta el momento que nos den una respuesta definitiva. Hay siete empresas que tienen que ver con el sector textil, que ya presentaron toda la documentación hace meses y que están esperando una respuesta, por sí o por no. Pero bueno, aquí estamos con mis trabajadores con un 20, un 30% de producción porque estábamos bajas en el tema de materia prima, ¿no? El tema de materia prima se le hace muy difícil porque exportación está trayendo del país, ¿viste? No es, vamos a decir que no es lo mismo, la misma calidad, pero se puede trabajar igual. ¿Los costos son más caros? Los costos, obviamente que acá del país son más baratos, pero también no es lo mismo que lo que estamos trabajando nosotros, lo que veníamos trabajando nosotros, ¿no? Nosotros estamos en falta de materia prima y atrasados en los salarios, ¿no es cierto? Entonces, hacemos cortinería en poliéster, toda clase de cortinería y tela gruesa de yacar, y después tenemos la acrílica. Nosotros los clientes están, la tela se vende, pero no alcanza a cerrar el círculo de la cadena, ¿viste?